Estamos muy contentos porque próximamente recibiremos a los alumnos de nuevo ingreso en la Facultad de Ciencias de la Administración. Estamos mucho muy contentos porque somos la tercera facultad más demandada de toda la Universidad Autónoma de Coahuila. En esta ocasión presentaron 1,163 alumnos aspirantes a entrar aquí a PECA Saltín. La directora de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, Yasmín Contreras, informó que ante la alta demanda solicitaron a las autoridades centrales de la universidad que no sean 300 sino 450 alumnos de nuevo ingreso los que se acepten para el semestre agosto-diciembre. Tenemos una solicitud a la Universidad Autónoma de Coahuila en el que no solamente sean 300 alumnos sino 450 alumnos de nuevo ingreso que puedan entrar en el mes de agosto del 2021. Esto nos lo estarán resolviendo en estos próximos días. Destacó que el aumento de la matrícula que proponen no representa una carga de horas clases para maestros, sino serán más productivos haciendo más con los mismos recursos económicos, humanos y materiales. Este aumento de la matrícula que estamos proponiendo para la Facultad de Ciencias de la Administración, contemplando que no solicitaremos un aumento en la carga de horas para nuestra nómina. O sea, que vamos a ser más productivos como nosotros logramos que aprendan nuestros estudiantes y nuestros profesionales, produciendo más con lo mismo. Con imágenes de Gerardo López, para RSG Media 24-7, Eduardo Hernández.